Hoy viajamos hasta la zona alta de Llano Grande de Cartago, a más de 2,000 metros de altura. Tierra de campos siempre agrícolas y bellos paisajes. Estamos entre Barillal y el barrio de la Trinidad y ando en busca de alguna receta en esta zona alta donde hay mucha tradición y costumbres, pero por el momento ni un negocio veo abierto. Voy a ver si tengo más suerte. ¡William! ¡Ay, doña Rafa! ¡Pase adelante, venga! ¡Con permiso! ¡Hace día no lo veo! ¡Ah, con permiso! ¡Solo en televisión se ve usted! ¡Ay, Dios mío! ¡Con permiso! Y aquí ando dándome una vuelta aquí. ¿Puedo recibirlo aquí en esta zona? Barillal es aquí. Barillal de Llano Grande de Cartago. ¡Qué bueno! ¿Y esa delicia que está comiendo? ¿Qué es? Y esto se llama chiricaya. ¡Chiricaya! Un postre de nuestras abuelas, de nuestros ancestros. ¿Puedo probarlo, sí? ¡Claro, claro! Y con meloncito verde. Bueno, vaya. Probarlo por aquí. ¡Mmm! ¿Qué le estaba sacando el sabor? ¿Pero qué es esta cosa tan rica? ¿Me enseña a hacer? Con muchísimo gusto. Para hacer esta receta en la cuchara tica se necesita un litro de leche de vaca, una taza de dulce raspado, tres cucharaditas de vainilla, tres cucharaditas de canela en polvo, tres cucharaditas de dulce molido y ocho huevos. Doña Norma empieza por batir los huevos. Con permiso, doña Norma. Adelante, muy bien. Adelante, un poquito de trabajo, rayándole este dulce, ¿verdad? Excelente. Necesitaba ayuda, William. Bueno, ahí qué dicha. Doña Norma, esto de la cocinada, ¿toda la vida le ha gustado? Porque usted es educadora, ¿de dónde sacaba tiempo, muchacha? Bueno, William, hay que hacer milagros, ¿verdad? Y desde chiquitito, pues a uno nos enseñaron también a trabajar en todo lo que se pudiera, ¿verdad? Exactamente. Y mi mamá y mi abuelita y ya un poco grande también la suegra y las cuñadas. ¿Cómo vivían ustedes, chiquillos? ¿Cómo vivían? Vivíamos en las faldas del volcán. Oigan ustedes, qué frío. Mucho frío, terrible frío. Así como decimos los chicos, apunte queso, ¿usted es ese? ¿Y leche? ¿Y resierta todo? ¿Y buenas tortillas? Claro, y de caminada también. Buenas tortillas caseras, exactamente. Bueno, esto de la chiricaya, ¿qué se sabe? ¿Qué ha investigado? ¿Y cómo llega a sus manos este rescate de la receta? Vea, William, esta es una receta que es originaria de España. Recordemos que los españoles llegaron a nuestro país, llegaron a Cartago. Resulta ser que en Cartago se empezó a hacer este postre tan delicioso como un alimento, porque es muy nutricional. Ahora se mezcla la canela con el azúcar molido. Bueno, doña Norma, aquí tenemos la lechita de vaca, pero puede ser cualquier tipo de leche. Cualquier tipo de leche puede ser, pero esta es excelente. Si es leche entera, es excelente. Y de la finca. Y de la finca. Bueno, qué dicha, ¿verdad? Pero qué es eso que tiene usted en sus manos, muchachos. William, aquí le tengo un delantalcito a usted que le gusta. ¡Ay, qué bendición! Y rojito, ¿verdad? Apenas con... No, 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 está bien. ¿Me queda bien? Apenas. Bueno, hay muchas bendiciones. Es el delantal 138 en estos ocho años de la cuchara tica. Muchas gracias, doña Norma. Le prometo que en la próxima receta, la próxima semana, valga la redundancia, ahí lo estrenaremos. Lista la mezcla, se vacía en este recipiente. Ahora, va al horno durante 20 minutos a 110 grados. Pasado ese tiempo, se refrigera durante 20 minutos. Es momento de probar. Bueno, antes de probar este postre, don Efraín, doña Norma, Donald y... Albert. Albert. Vamos a... El ingrediente secreto, ¿verdad? Que nunca puede faltar en la cuchara tica. Vamos a echarle un poquito por aquí y probémosla... Chiricaya. Probé, claro que sí. Vamos a ponerle. Vean ustedes, si quiere, Oscar, abre un poquito el plano porque vean. No dejo nada, muchachos. Dos monazos, como decimos los chicos, se lo comió. ¿Qué le ha parecido a usted rescate de ese postre? Muy rico. Es un postre muy liviano y es algo que aquí en Costa Rica casi no se ve. Bueno, un postre demasiado exquisito, muy bueno y muy contento porque esto es algo que casi no se ve y esas son tradiciones que tenemos que volver a rescatar, ¿verdad? Un rico postre llamado Chiricaya, herencia de nuestros españoles. Te lo invitamos a hacer en esta Semana Santa. Querencambio. Así es. Qué solución. Neoma. bi.